Después de escuchar a la comunidad y llegar a acuerdos, el Instituto Nacional de Vías sin Vías inició la obra en los últimos 500 metros del proyecto de doble calzada entre Valledupar y La Paz en el sector del barrio San Fernando en Valledupar, lo que permitirá la finalización y puesto en operación de este importante corredor vial para el departamento del Cesar. A través del diálogo social y concertación con las comunidades, el Instituto Nacional de Vías inicia las obras de pavimentación en el barrio San Fernando de la ciudad de Valledupar. De esta manera, se espera intervenir los últimos 500 metros para garantizar la pavimentación total del corredor Valledupar-La Paz. Se inicia con dos frentes de trabajo, uno hacia la glorieta del terminal de transportes y otro en el barrio San Fernando con actividades preliminares de cerramiento y de escapote. Adicionalmente, se realiza la intervención sobre el puente Rafael Escalona con actividades de repotenciación, mismo que estará finalizando en el mes de octubre y de esta manera garantizar la puesta en marcha de todo el corredor en este último trimestre del año. Con esta inversión de más de 170 mil millones de pesos, el INVIAS beneficia a las poblaciones de Valledupar, La Paz, Manaure, Codazzi y San Diego, además de todas las ciudades y municipios del sur de La Guajira. Valoto y Revancha llegó a Super Heroes. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Valoto y Revancha. Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. ¿Para qué giros? Cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado.